¿Llega la cuenta de la luz? ¡Pic! Me lo toca. ¿Llega la cuenta de gas? ¡Pic! Otra vez. ¿Llega la del teléfono? ¡Pic! ¿Vas a la carnicería? ¡Pic! ¿Necesitas remedio? ¡Pic! ¿Te atrasas en los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufas los punitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! 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 ¿De qué te reís? ¡De vos! De todos nosotros me río.